a esta de aquí un yolte a ver si es de aquí arriba se puede ver lo que bueno es que no se va a poder ver pero bueno podemos ir a esta isla y después se llega a la otra ok a ver que hay en esta isla en una de esas es por donde tiene que estar con el pokémon este dominante no qué bueno ponía la boca sola pero si esta zona va a ser horrible para cruzar ponía la boca sola y digo tienes el dragón no porque es el último y tal pero estudiando mucho a ver si nos han puesto él como se llama tío el ton fan este aquí puede caer uno el salamence crees que puede caer el salamence pero de forma pasada salamence no lo cual hay estaría bien que me tirasen estoy rodeado estaría bien que me tiras en el salamence de último poco un dominante quedaría super épico si reventaría o sea yo creo que el ton fan ese con mi largo se va a pegar unas hostias volveremos a la liga no tengo todavía muy claro los algunos que no me miraba qué equipo voy a llevar pero bueno estas ruinas en verdad lo mismo de antes ahí hay una entrenadora vale lo que está diciendo o sea no mira el equipo pero sí que sí que quiero llevar el cocodrilo inicial el criterio después el gol tengo que lo tengo y aprovecharé y lo subiré a eubes y después sí que al nivel más o menos que corresponda vale por aquí beluza con una cajada no hay al final y aquí en más al al ton fan este alcohol milagro o sea eso para mí esos tres son claves después habrá que mirar un poco el tema de compatibilidades y tal me gustaría llevar el team catón es uno de los que me gusta gargana que también el anígile también o sea es que hay muchos sabéis para que quiero llevar un equipo más o menos equilibrados siempre para que el colmi largo o sea para mí tiene que entrar quizás el gol tengo no entré ahora lo estoy pensando y quizás no realmente me gusta más su fin catón está tan roto aquí ok no puedo aquí a no estar pensando en la prueba de esa sombra o sea pues ya estamos no hay algún pistola con yo me estoy viniendo a esta zona bueno pues esperad esta isla bueno estaba medalla porque igual se va para central no es que sí es verdad que a lo mejor me rentamos a hacer vuelo a pesar que era una hoja madre o tengo al black halibur sin vida a ver si es que es tan lejos tío es que me va a pegar una baja es que lo malo son los fps tío si no iría tal cual vale aquí parece vale pues vamos ya a la isla central tío no me gira vale no me gira bajo vale vamos primero a styles no sé tío qué pasa eh te lo juro que madre mía vamos primero a esta isla al lado supongo que será más o menos igual una isla pequeñita pero eso sí o sea a ver que no me peguen aquí bajones eh vale vamos rápido vamos rápido vamos bien aquí a veces madre mía tío hay dosis lita pero bueno se puede aparecer a lo mismo hostia digo si imagináis un yalado shiny no no pero es un mal no sé cómo se llaman estos realmente un poco un teracristal no teracristal ok no porque son los otros no los que salen teracristal entonces no sé no me acuerdo como se llamaban pero como lo que tiene el poder este no al principio era mucho jae mucho tal pero la verdad es que esos pokémon han pasado un poco desapercibidos sabéis o sea las transincursiones sí pero esos un verma y tío no se va a salir si no hay hielo si hay un montón de pájaros de estos de los flamingos tampoco entiendo porque es un poco como que se aparecen las primeras las primeras rutas muy pobre no se han esperado más aquí tienes taza han esperado algo guapo mucho estar apto es que cuando te acercas a la mía esto ya es diferente digo lo menos que le aparezca una estaca eso ya es diferente o sea pues hemos pillado dos estacas de estas negras ella hoy me refería en el directo de hoy no sé cuántas más quedarán de cada una vale el poco un dominante donde está está en esta isla de aquí del taller no marcamelo y vamos a curar no sé con quién abre chavales ni qué estrategia utilizar tengo fofato si verdad con el con el copodrilo represalia quizá este me lo tendría que aguantar para el final lingüetazo tendría que ir con este para meter fofato pero es que no sé vamos primero a ver a ver no tengo raro 54 54 vamos a ir con dashboards yo que sé chavales no lo tengo claro es que tampoco sé el tipo que va a ser ah coño me bueno si me lo puedo creo que me lo pone ahí en donde el nivel pero bueno da igual creo que está el 56 da igual bueno es dragón si me lo pone ahí vale vale por eso os digo que no tengo está viendo una cosa azul y digo hostia hay un montón de tachugiris tío no me jodas que va a ser un tachugiris de estos y si este si es este porque no hablan tío es un tachugiris en serio tío a la marca pero no tipo esto no sé el poco dominante no no sé tengo que luchar contra él o a él voy a tirar cantoña no no era coño si estoy aquí tío pero si lo está a subir y no hablan colega aquí hablan todos y me los tengo que cargar a todos en serio no me jodas que espérate a ver estoy flipando chavales o sea me he quedado bloqueado a ver por lanzarlo y que pelea es que no pelea a la deregual a la zeta de retiro no pelea tengo que pelear contra ellos no entiendo se me estoy cargando a todos bueno es experiencia gratis no tú metete para dentro que estás aquí no entiendo a ver por lo menos somos más rápidos sabes estamos atacando antes pero estoy quedando sin pp también o sea no tiene sentido para subir de nivel bien claro pero es que no van a parar de aparecer no entiendo estoy haciendo algo mal es que se supone que tiene que aparecer aquí estoy haciendo algo mal sabéis porque a pesar de que yo esté derrotando o sea yo creo que siguen apareciendo tiene mucho sentido y este no pero es que es porque están las plantas tío ¿cuál era el que? este es el que se comía ¿no? giri 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 este es más gordo Tatsu madre mía o sea yo voy a estar matándolos todos y es que tío tenía que matar al que se come el dondozo tío hostia flipa vale voy a intentar paralizarlo bueno no voy a tirar a cara antoña yo creo que me lo cargo o no a ver cargándolo no pero que le voy a quitar bueno tampoco le quito tanto eh vale bueno vamos bien con cara antoña lo malo es que me ha gastado bastantes pp pero bueno nos curamos elante nos ha curado eh por eso bueno a ver vamos bien no nos lo voy a acabar matando pero bueno vale dondozo pero este que es agua dragón tío aquacola este es agua tío hostia pues no traigo nada eh contra este ahora me mata ¿no? con aquacola vale hostia pues cuidado con el cocodrilo eh tendría que meter un fuego fatuo tendría que meter un fuego fatuo vale vamos con Vascalibur y garra dragón y garra dragón o es poco cita se va oye y el damián tío no me jodas que me va a hacer ir por todas las islas busca el dragón ok ok vamos a curar vale abrimos con Dachun ¿no? o que si nos ha ido bien no voy a abrir con el cocodrilo y le meto fuego fatuo eh busca ¿y de dónde lo busco? a ver Tatsuhiri otra vez aquí tío mira como se lo come bueno no se lo come realmente lo guarda en la boca eh hostia se ha enfadado míralo tío me hace gracia tío eh Tatsuhiri no sé por qué Nando ¿has dado con el Pokémon Dominante? hombre ¿tú qué crees? ¿qué? que este es el dragón engañoso un dragón enorme pero si es un pez ¿cómo que dragón? ah dragón engañoso eh vale se lo come el grandullón se ha tragado al Pokémon Shushi bueno no se lo come ¿es esto lo que llaman la cadena alimentaria? vale bueno y la especia también se la acaba o sea el Shushi se ha comido la especia tío y ahora este pues bueno pues se ha comido al pequeño vale no me utilices agua cola por favor ya ha salido pensando en la victoria vayamos al grano bueno este se ha flipado pero vamos la verdad es que aquí eh que de aquí este te saca unos buenos lomos de pescado vale quemado me interesaría que lo matase la verdad vale paralizado vale le baja el ataque o sea la defensa ya tendría que cambiar ¿no? o tirarle infortunio o sea es que no puedo hacerle otra vale más que nada para que me lo mate y así poder sacar guau chaval lo que le quito oído cocina bueno no me quita mucho la verdad bueno bien paralizado pues me lo voy a cargar sin traquistal ni nada vale es que vamos volando chavales a ver si me voy a hacer una coca cola estoy muerto o sea ya está no hay más bueno pues pues está muerto ya somos más rápidos bueno claro es don 12 pero tiene poca vida ¿no? o sea me lo esperaba más no sé un poco flojo vale y viene hecho Nando ahora que hemos derrotado al Pokémon Dominante nos está a conseguir la Especie Oculta pero bueno no se lo había comido el Pokémon Dominante el Tatsugiri Tatsugiri ostras pequeño pero matón atención que viene hostia y este sí que tiene el poder vale vale a que no ha acabado vale vale es que digo hostia está siendo muy fácil vale pofa tú vale este sí que trago o sea este no tiene nada tipo agua vale he quemado y ya con infortunia estamos claro también lo estamos quemando y lo estamos bajando el ataque vale pulso dragón hostia una simia lo que quita o sea este tiene que tener un ataque un ataque un ataque especial que es increíble es que me extraña que tenga tanta defensa ¿no? o sea habrán quedado súper bien tío vamos a hacer ahí infortunio siempre que lo tengo a 59 el cocodrilo pero bueno es que mira es que no 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 es que al don dozo no le he quitado esto ni flipando hostia boludo más fuerte que el don dozo ya te digo vale soy más rápido ¿no? importunio ahora no me estoy fijando vale sí se ha quedado así un poco como en el Damián y no tiene ninguno más sí pues me ha dejado aquí solo el cabrón vale tiene dragón también tendría que quizás Zetitán sacarle no tengo tera cristalada tera cristalizar en dragón me puede reventar tera cristal da jubo no es mala no vamos será agua también por eso no no soy super eficaz con el hielo creo vale hada y carantoña y ya está está muerto ya vale el último el último como un dominante a ver que habilidad nos dan tío oye a ver si se recupera también el perrete ¿no? que tiene coraje madre mía que tal vez me está haciendo carantoña ahí está muerto eso es bueno pues hemos hecho bastantes cosas hoy la verdad es que sí hemos visto ya todo el mapa hemos hecho el Pokémon dominante Tatsugiri era el Pokémon dominante no era el don dozo tío pero me queda flipando el control de Tatsugiri que había ahí en la isla digo algo estoy haciendo mal es que no tiene sentido uf así se va cenando ¿quién nos hubiera dicho que el dominante eran en realidad dos Pokémon aunando fuerzas ha estado guapo esto el pequeño ojo ha salido aquí dentro lo que tiene que significar que la especie oculta debe estar ahí vamos vale ya la que porque si en el combate tenemos la liga Pokémon en lo otro en Team Star no me acuerdo ah la lucha contra Cassiopeia esto no sé tiene que ser eso de ahí será un combate contra la DM puede ser la última especie oculta vale especie oculta picante bien ¿qué tiene que decirnos el libro? la especie oculta picante acelera el metabolismo parece ser que mejora la circulación y ayuda a eliminar todo tipo de toxinas mediante el sudor no perdamos ni un momento la cocina se ha dicho temerá que la la que es buena para conseguir un poquito de esto por aquí un poquito de esto por allá y tachán para conseguir los Shines es la salada creo ahora ya está el bocadillo especiado definitivo del tito también curará todos vuestros males toma esta medalla representa nuestra amistad hará que el bocadillo te sepa mucho mejor tío pero darle el bocadillo tío al perro dragón engañoso derrotado senda legendaria bueno no le gusta demasiado el picante vale jimmao steve vale bueno coraidon como siempre a ver que desbloquea le damos el bocadillo ray venga anda nueva técnica de desplazamiento con la idon ahora puede escalar hostia ah pero escalar como o sea todo lo que pille por delante o que toma moustif claro a lo mejor con esto puedo llegar a las rocas estas de arriba que hay tan grandes o sea que hay algunas que no puedo ni ni mirar lo que hay arriba venga moustif come un poco no me jodas sé que se va a morir el perro ahora no creo nuestro pokemon ya verás lo bien que te sienta o cambias la música tanto Nado como yo nos hemos esforzado mucho cuando estés bien jugaremos con tu pelota favorita como lo pidejo es tiempo ¿te acuerdas? ponte bueno pronto no nos pongamos aquí melancólicos es lo único que pido don se lo come no me pueden dejar así no me jodas no me jodas agustí estoy muy orgulloso de ti salgo mío map map si no chico si no tío si me voy a emocionar y todo con un juego madre mía si yo también me alegro se ha puesto bueno chavales hostia digo lo mejor es que van a meter aquí vale vale digo espérate que meten aquí ya verás que la la liamos vamos a ver si tiene que poner bueno coño rotom rotom ojo hola albora hola nando soy albora ojo él está un poco uy que cara cabreado coco claro es su madre parece que coraidon ha recuperado todas sus técnicas originales a excepción de su capacidad para combatir verdad ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras va montado en él hostia vale podemos ir recto para arriba vale vale si pulsas B el botón B para saltar contra un muro coraidon se agarrará a él y podrá escalarlo usa la palanca izquierda para que escale en cualquier dirección cuando quieras dejar de escalar puso el botón B de nuevo para saltar del muro sabía que confiar en ti fue la decisión correcta nando che no si encima querré llevarte los méritos ojo que se lia aquí esa voz también estás ahí lleva tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo al fin y al cabo es el único que puede acceder a mi laboratorio perdona hazme favor y lleva a nando al laboratorio del faro en el sendero de caíz me pondré en un contacto con vosotros cuando lleguéis ahí uy tif qué pasa aquí algo turbio chavales el laboratorio puede que ya lo sepas pero esa es mi madre lo hicieron al principio a mi se me olvidó pero bueno siempre ocupada con sus investigaciones y sin tiempo para pasarse por casa hace años que no oía su voz joder y ahora tiene la cara de pedirme que le haga un trecadero tiene que ser una broma pero supongo que el coraido ni tú querréis ir ¿no? bueno la verdad es que sí en fin me hierro la sangre pero pondré mi parte y os llevaré al laboratorio pero qué ha pasado para que estén así el laboratorio está en el faro del sendero de caíz ya sabes dónde nos conocimos ah hostia pues está cerca tío vamos para allá antes de que cambie de opinión bueno a ver cerca tif a lo mejor que el mago tif se ha puesto bueno ¿era ella de verdad? ¿se ha hecho pasar alguien por ella? no creo no creo que sea un plot twist aquí que nos metan ahora a Cassiopeia aquí hackeando esto ¿no? ¿o qué? vale pues tenemos todo ya descubierto a ver quedan los legendarios vale esto es la vida de Pokémon esto es Cassiopeia la vía Stardust y por aquí se supone que está el laboratorio tío ah vale que es claro el laboratorio es este de aquí que estaba cerrado pero es que tenemos que venir aquí al fueso para el vea ¿no? ¿cuándo nos lo desbloquearán? que hay que ir a una entrada que al final no fuimos porque digo bueno está bloqueada o sea a lo mejor después de la ley ocupemos ¿no? algo de esto pero bueno chavales pues se viene no sé qué hace primero es si el laboratorio si esto de aquí lo haría Pokémon o sea no tengo ni idea qué hacer primero ya veremos ya veremos lo que hacemos pero bueno o sea hoy bastante bien chavales así que nada lo vamos a dejar por aquí nos vemos el próximo día con más adiós chao 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 ha chao Gracias.